Métela en cintura, mami, sube la DJ Quería un perrebo, entonces ya sale el bifrey Esto es otro paro, ya tú lo sabes por ley Dale el movimiento, mami, te acceda de play ¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Watch me now! ¿Qué cuesta? Dura, 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 nena 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 Que tú estás dura, 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 nena Que tú estás dura, 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 nena Ay, mami, rompe cintura, llévame hasta la locura Ustedes pedían perreo y le tengo su cura Ya se siente el calor, sube la temperatura, mami Y este reggaetón me la satura Y es que bien, bien dura tú te ves Cuando mueve, muévete ese culo que tú tienes Que es caliente y mal me tiene, mami Siente el ritmo y suéltate y pégatele, nene Que yo sé que ganas tienes y conmigo usted se viene Orpe el piso, mami, dale Arrepí el piso, mami y agita la cola, vamo' al otro round Orpe el piso, mami, dale Arrepí el palo y agita la cola, vamo' al otro round Que tú estás dura, 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 nena Que tú estás dura, dura, nena Que tú estás dura, dura, nena Que tú estás dura, 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 nena Que tú estás dura, 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 nena Que tú estás dura, 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 nena Buscando la cura, pegante más pa' pagar una encuadura No te cuida que tú es incisura Demasiado chula, muy sexy, mi nena Y mejor se pone cuando yo le aplico el sistema Si te me pega te quema, si te despega no hay nada Si tú lo quieres lo tienes Si tú no te demores más Y yo, y yo, quiero hacerte alucinar Y yo, y yo, solas en la oscuridad Y yo, y yo, quiero hacerte hasta que ya no pueda más No te demores y prendo un par de flores Escucha tú a mi canción y vive de las sin cojones Así, así, ay, ay, dime, dime que tú comes, baby Pa' tener tu sueño atrás, ajá Quiero hacértelo en la cara, ponértelo el kitro Quiero rompértelo, tú sabes lo que digo ya Yo soy un freaky, tú eres una freaky Sé que te gusta el black y eres loca con las piquis Métele mi cura, mami, sube la DJ Quería un perreo, no sé, ya salió el DJ Este mundo paro, ya tú lo sabes por qué Dale movimiento, mami, dale pues Y tú estás dura, dura, dura arena ¿Qué tú estás? Dura, 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 nena 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 J. King, el Maximal, en combinación con J. Álvarez, Wabich, dentro de la maquinaria. Oye, no se asusten, esto es solo mixtape, quería un perreo. Otro nivel de música, directamente desde la base, en combinación con Néstor, y me parece un palito. Flow, fusion, flow, brother, oh, 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 hey. J. King, el Maximal. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Rompel piso, mamita, y agita la cola, vamos al otro round. Dura, dura, nena. Roque, cuesta, dura, 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 nena. Quería un perreo. Oye, ma, mirate, guille. Saben que están bien duras. Lo dicen los superhéroes. Jake Hinker, Maximal. En combinación con J. Álvarez, guapiche. Llego de la maquinaria. Oye, no se asusten. Esto es solo mixtreme. Quería un perreo. Otro nico de música. Directamente desde la base. En combinación con Néstor. Y me parece palito. Flow, jené, flow, vada, oh, yeah, oh. Jake Hinker, Maximal. Buscando la cura. Pégate más pa' pagar calentura. No tengo idea que tú es sin censura. Ey, demasiado chula, muy sexy, mi nena. Y mejor se pone cuando yo le aplico el sistema. Y si te me pega, te quema. Y si te despega, no hay na'. Y si tú lo quieres, lo tienes. Y no te demores más. Y yo, y yo, quiero hacerte alucinar. Y yo, y yo, solas en la oscuridad. Y yo, y yo, quiero hacértelo hasta que ya no pueda más. No te demores aquí, prendo un par de flores. Escucha tú a mi canción y vívetela sin cojones. Así, así, ey. Ay, dime, dime qué tú comes, baby, pa' tener tu sueño atrás. Ajá. Quiero hacértelo en la cara, ponértelo aquí. Yo quiero rompértelo, tú sabes lo que digo, yeah. Yo soy un freaky, tú eres una freaky. Sé que te gusta el black, eres loca con las piquis. Métele mi cura, mami, sube el aire. Quería un perreo, entonces ya salió el piché. Este mundo falla, lo sabe por ley. Dale movimiento, mami, dale pues. Y tú estás dura, 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 nena. 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 Y tú estás dura, dura, nena. Y tú estás dura, 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 nena. Y tú estás dura, 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 nena. Y tú estás dura, 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 nena. Ey, oye, mamá, mirate, guíe. Tú sabes que está bien dura. Te lo dicen los superhéroes. J. King, el máximo. En combinación con J. Álvarez, guapo. Y desde la maquinaria. Oye, no se asusten. Estos son los mixtremes. Quería un perreo. Otro nivel de música. Directamente desde la base. En combinación con Nécter. Y me parece un palito. Flow de Janelle, flow de la hojao. OK. J. King, el máximo. Estos son los mixtremes. ¿Qué es una nave? ¿Qué es una nave? Lamentación con Nécter. Los mixtremes. Gracias.